Estoy de visita, ando un poco callejera. ¿Por qué? Porque digo, lo voy a visitar al ingeniero Alberto Botai en su lugar de trabajo, que como él me dice, pero tenemos otras salas acá en la inmobiliaria. No, le digo, quiero un lugarcito cómodo, lo más chico posible, y me escritorio. Y aquí estoy. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, Marta, y para mí es un gran honor recibir tu visita. Es muy importante para nosotros. Es que da gusto llegar, tocar el timbre, ser atendida. Acá está todo tan confortable, calentito, y cuando uno piensa en su propia casa, viene aquí. Yo lo digo por mí, con los viejitos tenemos que estar calefaccionados. No, con estos fríos. Terrible. ¿Cómo andamos en estos tiempos? ¿En qué votamos? ¿Hay cambio, no hay cambio? El mercado está, digamos, bastante tristón. Eso es algo que venimos comentando. En líneas generales. En líneas generales. Y la gente tiene mucha incertidumbre, no sabe lo que va a pasar. Eso ha hecho que se retraiga, guarde los dólares. Dólares hay. Y estoy hablando de dólares porque las propiedades, las ventas, las que no decidí, comienzo, son en dólares. Entonces, eso hace que haya poca venta, y la poca venta generó la baja de 100, digamos, a 66, se ha bajado los precios, han bajado un tercio. Esto viene de hace unos cuantos años. No obstante, yo no puedo predecir el futuro, no tengo la bola de cristal, pero puedo darte mi opinión de lo que va a ocurrir. A ver, la experiencia, porque esta no es la primera crisis. Bueno, exactamente, la experiencia que me da haber visto cómo son estas cosas. Ahora hay una incertidumbre. Aparentemente, las elecciones nos están marcando que va a haber un cambio de gobierno. Si eso ya se marca ya en las elecciones paso, nosotros veríamos un aumento del precio de las propiedades, obviamente, que eso va, digamos, no es inmediato, no es de golpe. Pero, por ejemplo, en un mes, uno va viendo los 10 días, 15 días, 20 días. Progresivo, claro. Progresivo, no me salía la palabra y te agradezco mucho la que me lo hayas... No, entiendo, entiendo. Ahora, ¿por qué se da esa progresión? Bueno, porque, por ejemplo, yo tengo una propiedad de 65 mil dólares, una cierta característica. Claro. Que cuando venga el primer señor que la compre, esa propiedad no está más. Entonces, queda otra de 70 o queda en otro colega, queda una de 68. Y si estoy hablando de la misma categoría, y entonces después viene algún otro señor y la va comprando. Es decir, la lucha, digamos, o la puja entre la oferta y la demanda, cuando por la demanda va haciendo desaparecer la oferta, hace que los precios retomen, que aumenten. Cuando yo digo aumenta, quiere decir, van a retomar su antiguo valor. Y sí, ya lo he dicho muchas veces en un bobo y en otro programa, siempre, la propiedad inmueble ahora es lo único, la tierra es lo único que sube. Pero por una razón, hasta la carne se hace intensivamente con los frilots. Pero también la verdura, todo, todo se puede generar de una manera más intensiva. Pero no podemos hacer más tierra. La tierra es la redonda, hasta que no conquistemos Marte, no pasa nada. En realidad, yo, como para cerrar la charlita de hoy, me parece que podremos decir, compren ahora. Sí. No sabemos que pueden. Sí, no estoy diciendo que me compren a mí, que le compren a cualquiera. No, pero también, ¿por qué no? No, no, está bien, está bien. No, 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 porque uno tiene un poco de pudor de decir... Pero lo importante, ingeniero, es estar asesorado. Yo creo que van a ser, que los precios van a ser. Bien, bien. Este es el momento de escuchar a gente que sabe... Bueno, bueno, no exageremos. No, no, no. Pero me lo estaba diciendo, lo estoy viendo. Así que, gracias por los buenos consejos. Bueno, no, no. Porque esta es una charla con consejo incluido. No, no, muchísimas gracias por la visita. Al contrario, gracias.